¿Qué tal amigos de Nación.com? El día de hoy vamos a analizar un poco de lo que hizo Costa Rica en la Copa Oro tras su eliminación ante México. Me acompaña Daniel Jiménez y vamos a estar discutiendo sobre este tema. ¿Hay algo positivo? ¿Hay algo para rescatar de lo que hizo la selección en Copa Oro? ¿O por el contrario son malas preocupaciones? Daniel, encantado de compartir con usted. No sé qué piensa del tema. El saludo, Chris, para usted y para todos los amigos que nos acompañan a través de Nación.com y que pueden seguir esta transmisión también en nuestro perfil de Facebook. Yo creo que sí, hay bastante que rescatar. Es un proceso que apenas inicia. Creo que termina fortalecida la selección con su presentación ante México. Creo que jugadores como Elías Aguilar, ya acuerpándolo con la base sólida de la selección, lo hizo de muy buena manera. Yo creo que es un jugador para hacer promesa en selección nacional. O sea, promesa no en cuanto a edad, sino promesa en cuanto a futuras convocatorias. Alan Cruz ya yo sí lo veo como una realidad. Hay jugadores como Randall Leal que tuvieron un buen desempeño. Así que Keiser Fuller falló el penal, pero es algo meramente circunstancial. Creo que hizo una gran Copa Oro y prefiero quedarme con lo positivo. Cosas a mejorar hay, pero en cuanto a la consulta del día de hoy de Nación Deportiva, creo que sí hay aspectos que rescatar. Daniel, yo difiero un poco. Me parece que sí hay algunos aspectos a destacar o a rescatar, pero hay una lista grandísima, a mi parecer, de rubros donde hay que preocuparse, que son pendientes, que no se resolvieron, que no se ve tal vez ese cambio que nos anunciaban, que esperábamos de la selección. Vamos por partes. A destacar, Leonel Moreira me parece que en el arco hay una buena respuesta. Creo que ahí no hay tanto problema. Me gustó bastante Kendall Watson. Se había criticado mucho, si podía o no podía jugar bien con los pies y demás. Creo que ha crecido mucho como futbolista. No se complica y eso es importante. Lo mismo que Brian Oviedo, que tuvo un buen torneo, creo yo. Después, la lateral derecha, demasiadas dudas. Si bien es cierto que Eichel Fuller aporta para adelante, hacia atrás, defendiendo, no es garantía. A Christian Gamboa le pesó muchísimo. Pero son cosas que tácticamente se pueden mejorar. Sí, sí, pero como le digo, persiste la duda. En la media cancha sí Alan Cruz bastante bien. Lo de Celso, cuando lo presionan es uno y cuando no lo presionan es otro. Ahí hay dificultades todavía. Pero yo creo que también nos quedamos mucho con lo que pasó ante México. Y lo que pasó ante México es la Costa Rica de siempre. Yo creo que no cambia mucho. Un equipo que apuesta por un bloque, se mete bien atrás. Ya no con la línea de cinco de Oscar Ramírez y de Jorge Luis Pinto, sino con cuatro. Pero mete cinco en la media cancha. Y al final terminamos defendiendo con lo mismo. Contra Brasil en el Mundial, contra Serbia en el Mundial, contra Suiza en el Mundial. Defendíamos con nueve o diez jugadores. Lo mismo hicimos ahora contra México. Y nos queda esa sensación porque terminamos dando una buena imagen con México. Pero se nos olvida los otros partidos donde no se fue solvente. Incluido el Nicaragua, que se fue efectivo, pero no se jugó también. Yo creo que también pasa por un aspecto motivacional de los jugadores. Y en menospreciar no es lo mismo para un futbolista. Y yo creo que eso, aunque digan lo contrario, estarían mintiendo. No es lo mismo prepararse para jugar contra Bermudas o Haití. O a estadio lleno contra México en cuartos de final. No debería ser así. Ahora los puntos son iguales entre todos. Y si no hubiera sido, vamos a ver, uno no puede suponer en el fútbol. Hay situaciones que pasan y no pasan. Pero nosotros nos vamos a México en cuartos de final porque así lo dispuso Costa Rica. Porque no ganó su grupo. Si no, de lo contrario, tal vez Costa Rica hubiera estado todavía con vida ante un rival más accesible como Canadá. Otra cosa, Daniel, que no quiero que se me olvide en la lista de rubros pendientes, el ataque. Yo creo que en ofensiva me parece que no fuimos tan ofensivos como el mismo Gustavo Matosas quiere. Porque no es que no lo haya hecho porque no quiere. Es que yo creo que no lo ha hecho porque no ha encontrado la fórmula. En eso sí le doy un punto al técnico. Y Mayron, más allá de que se sacrifica, de que corre y demás, creo que no es la respuesta. No tenemos un centro delantero o un delantero referente al día de hoy. Como hay campañas anteriores donde sabíamos que estaba Pablo Guanchobo, que estaba la Bola Gómez. Pero también yo creo que el centro delantero, al menos que busca Matosas dentro de ese perfil, es un tipo de atacante ya con diversas características. Y yo por eso veo positivo que haya colocado a Mayron George. Que Mayron George haya tenido tantos entrenamientos, toda esta experiencia de los vuelos, las concentraciones, los minutos. Para ver para qué está Mayron. Yo creo que a Mayron no le habían dado esa oportunidad en la selección. Y está bueno que se le hayan dado para ver. Bueno, ¿es goleador? ¿No es goleador? ¿Qué momento atraviesa? Me parece positivo. Se convoca a delanteros de perfiles similares como Álvaro Saborío y Mayron George. Y McDonald, lo de McDonald también me parece que queda debiendo en la selección. Ahora, ¿cuáles delanteros hay ahora que no haya llamado Matosas? Creo que Brian Rojas, Andy Reyes, que son jugadores muy jóvenes. David Ramírez, que ya estaba en otros procesos. Que tampoco ha sido la respuesta. Daniel, a mí me queda... Es que tampoco hay mucho. Vamos a ver, hay un tema. Yo creo que hay una sensación en el ambiente de que es un sabor agridulce, digámoslo así, o no tan malo de la selección como el que estaba ante Haití, porque contra México se cambió por completo la cara y demás. Pero seamos realistas. Costa Rica se volvió a quedar la selección en cuartos de final, no volvió de nuevo ser protagonista en un torneo, se va muy rápido. Es la séptima vez que Costa Rica se va a un cuarto de final de 13 participaciones. O sea, es la constante, lo que se repite prácticamente que siempre no se gana el torneo una vez más. Un torneo que nunca se ha ganado, que no es nada del otro mundo. Y también a mí me queda otro sabor, Daniel, y yo no sé si usted lo comparte o no. Bueno, sí es cierto, vimos a Alan Cruz, que es un jugador nuevo, que ya estaba con Ronald González. Vimos a Keisha Fuller, otros jugadores nuevos, jóvenes. Y a Randall Leal, que sí me gustó más que todo en el partido contra México porque tuvo sacrificio de vuelta. En el anterior contra Haití no me gustó tanto porque fue muy individualista, pero al menos da una imagen diferente. Pero después de ahí para de contar. Al final no sé para qué se llevó a Cristian Bolaños y jugó 20 minutos, a Álvaro Saborigo. No sé, ¿qué hace sabor? Era el eterno debate. Yo sí creo que hizo bien en llevarlos porque el discurso que se manejó fue de ir a ganar la Copa de Oro. Para ganar un torneo como estos, que son diferentes, mucho viaje, mucho desgaste por ese tipo de trayectos. Perdón que me interrumpa, pero si el objetivo era ganar el torneo, entonces hay muy poco que rescatar. Porque no se ganó y nos fuimos en la primera ronda. Pero es que, por ejemplo, vamos a ver, el objetivo sí era ganar. Eso fue lo que se dijo por parte de Rodolfo Villalos, presidente de la federación, y de Gustavo Matosas. Entrenador Nacional y de jugadores. Ese fue el mensaje, ganar la Copa Oro. Yo creo que estar todavía hablando de si se llevaba o no a Saborigo está de más, porque Saborigo fue el mejor jugador del torneo. Así lo premió la prensa deportiva y la comisión técnica del fútbol costarricense de LunaFood. Más bien, el debate era cómo no llevar al mejor jugador del campeonato nacional. No termina, Daniel, le aporto el dato. Jugando 76 minutos, anota un gol. Vamos a ver, se lo dan a él, pero bueno, está bien, es un gol. Cristian Bolaños, 20 minutos. Pero Bolaños, a criterio muy personal, fue el punto, o quizá el punto más alto de esa prisa en el último año. Y me parecía que tenían que estar, si era eso. Para mí los dos grandes jugadores son muy buenos, yo creo que todavía les alcanza para medio local. Hay que respetarlos, tienen una trayectoria, una carrera muy buena. Nadie puede dudar de su profesionalismo tampoco, porque por algo están vigentes a la edad que tienen. Pero creo que en selección y un torneo oficial era una oportunidad para llevar a otro tipo de jugador. Pero el discurso que se manejó fue ganar la Copa Oro. Ahora, si el discurso hubiera sido de hacer grupo, empezar un proceso y llamar gente joven, me hubiera gustado a Christopher Núñez, a Ronaldo Araya, a José Rolfo Alfaro, Marvin Loria. Y ahí te estamos diciendo cuatro nombres de jugadores jóvenes que incluso ya han tenido matosas y que pueden perfectamente aparecer en futuras convocatorias. Yo creo que llevando a Daniel ya para cerrar a esos cuatro, y no habiendo llevado a Álvaro Saborío, a Cristian Bolaños, a Jel Sintegra, que termina sin jugar un solo minuto, tampoco hubiera sido tanta la diferencia de ganar o no ganarla. Al final, Costa Rica se va en cuartos de final, siete veces seguidas, no seguidas, siete veces en el torneo que se va en esta instancia. Yo creo que, a mi parecer, hay mucho todavía por hacer en esta selección. Pero bueno, todos ustedes lo pueden también debatir y seguir analizando y compartirlo con nosotros en nuestras redes sociales. Y pues, un gusto siempre que nos acompañe en este espacio.